A continuación vamos a conocer algunos de los modelos más destacados en el Auto Show de Nueva York. BMW por su parte presentó el actualizado SUV X7 con innovaciones que abarcan las áreas de diseño, tren de rodaje, conducción, manejo intuitivo y conectividad inteligente. Para este cambio tanto los faros, la parrilla, las defensas, las luces traseras y los rines de 20 pulgadas obtienen una nueva imagen. Mientras tanto BMW ha modernizado el diseño general del tablero instalando una pantalla digital curva, además el tablero ahora luce rejillas de ventilación mucho más finas y una tira de luz ambiental y se reemplaza la palanca de cambios por un pequeño selector de marchas. Donde también existen novedades es en la gama de motores ya que ahora el nuevo X7 equipa únicamente motores electrificados con sistema Mile Hybrid. El nuevo BMW X7 se fabricará en la planta de Spartanburg Carolina del Sur y las primeras entregas están programadas para agosto de este año. Otra de las marcas que destacó en el auto show de Nueva York fue Jeep ya que develó dos nuevos y enormes SUVs los cuales conocemos como Wagoneer L y Grand Wagoneer L 2023 que básicamente son versiones más largas del gigantesco modelo lanzado el año pasado y que no se venden en Europa. El cambio más importante en estas versiones L es por supuesto la longitud adicional de la carrocería que gracias a un sustancial incremento de 30.5 centímetros ahora ambas alcanzan los 5.7 metros de largo. Semejante aumento de sus dimensiones permitió que ganaran mucho espacio en el interior ya que por detrás de la tercera fila de asientos hay disponible una cajuela de 1.252 litros de capacidad en el caso de Grand Wagoneer L y de 1.192 litros para el Wagoneer L. Hablando de su imagen apenas hay diferencias entre las versiones L y las convencionales más allá evidentemente de la longitud adicional. En el habitáculo no obstante se encuentran disponibles configuraciones de 7 u 8 plazas ya que los asientos de la segunda fila pueden ser dos individuales o bien una banca de tres. Ambos modelos están propulsados por un nuevo motor 3.0 litros biturbo de seis cilindros en línea al cual fue denominado Hurricane y que incluso se fabrica en México. Este propulsor ofrece 426 caballos de fuerza en el caso de Wagoneer L y 517 caballos para el Grand Wagoneer L. Otra de las grandes novedades que se vieron en el auto show de Nueva York fue por parte de Hyundai que reveló la actualización de medio siglo de Palisade su exitosa camioneta de tres filas de asientos. Si bien los retoques de Hyundai Palisade 2023 no tienen mucho de nuevo, aumentan el atractivo y la versatilidad de un modelo que en su forma original le ha traído grandes satisfacciones al fabricante. El cambio más notorio de esta actualización está en la parte frontal pues estrena faros y parrilla completamente nuevos, distintos y sobre todo interesantes que replican sin imitar la simbiosis visual entre esos elementos que también funciona en la Hyundai Tucson. Adicional también hay algunos ajustes en las defensas delantera y trasera así como un nuevo juego de rines. Donde no hay ninguna modificación es bajo el cofre pues se mantiene el mismo V6 de 3.8 litros que ya tenía el modelo 2022 y el cual genera 291 caballos de fuerza acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Pero sí se espera que se añada para el 2023 un nuevo modo de remolque que mantiene las marchas más bajas durante más tiempo y que cambia de velocidad con menos frecuencia. Si bien su fabricante no hizo ningún anuncio en relación a sus precios, Hyundai Palisade 2023 llegará a los concesionarios este verano.